De regreso aquí en el marco de referencia, señores, tú sabes que se celebra el Día Internacional de la Corrupción y vemos el desfile de salida de los imputados de los casos muy mencionados a nivel local y también el tema del presupuesto 2023. ¿Quién me dice, quién me habla de esto? Yo creo que es importante lo que se ha comenzado a hacer en República Dominicana con el tema de tratar de atacar el tema de la corrupción. Porque yo decía, comenzaba con mi colega y amigo, bienvenido Castillo, hace unos días, que a la gente que lo condenen por el tema de robarse los recursos públicos, debieran condenarlo a cadena perpetua. Y quizás algo como lo que hacen los chinos, que lo cuelgan en el parque. Porque cada vez que alguien se roba el dinero público, es medicina que no llega a los hospitales. ¿Y quiénes son los que usan los hospitales? Los más pobres. Es educación que no llega a las escuelas. Dinero que no llega a las escuelas y que afecta a la educación. ¿Quién va? Los más pobres. Por ende, son las calles que no se arreglan. Son los lagos que siguen mal. Entonces, el que va a la administración pública, yo estoy de acuerdo que en la administración pública hay que pagar bien, que hay que reclutar a los mejores recursos humanos que haya. Pero de ahí a que llegue alguien a utilizar los fondos públicos para enriquecerse, yo creo que es la cadena perpetua que hay que echarle a esa gente. Y cuando hablamos, por ejemplo, del caso de Pedro Castillo y de lo que está pasando en todo el tema de América Latina, para dejar un poquito el tema del presupuesto para hablarlo ahora, Yo creo que también es un tema de legitimidad por parte de la gente, no solamente en República Dominicana, sino en toda parte del mundo que ve que hay mucha gente que está llegando a la administración pública para enriquecerse y no cumplir con el verdadero rol que tienen que asumir frente a esos temas básicos, que es conseguir rentabilidad social. O sea, la administración pública debe apuntar a crear las mejores condiciones para que todas las personas que vivimos en colectividad veamos mejor, que tengamos mejor seguridad, mejores servicios básicos, mejor electricidad. Pero cuando vemos que los problemas siguen siendo históricos y que vienen gobiernos y pasan gobiernos y los que salen son más millonarios, pues la gente de a pie, la gran mayoría, pues lo que comienza a ver son alternativas en gente como Pedro Castillo. Y vi hoy, por ejemplo, vi esta semana, bienvenido, que el lápiz consciente quiere ser presidente de la República Dominicana. Eso a mí me preocupa. Yo creo que por ahí tiene que ver un tema y quiero quizá ligar un tema con otro. No, pero eso me preocupa. No, pero lo que tú estás diciendo tiene validez. En que el lápiz lo recibe, me parece. Eso a mí me preocupa. Mira, lo que decía Pedro Castillo. Pedro Castillo fue un fenómeno parecido en ese sentido. Porque en algún momento él pensó que podía aspirar. En algún momento en su vida él dijo, yo puedo ser presidente de la República. Y quizá en la región donde él vivía, en Aragua, ya en un pueblo lejano del Perú, él dijo, yo puedo hacer esto. En el caso, por ejemplo, de algunos artistas y quizá de personas que están tratando de ser parte, que están haciendo proyectos políticos y sobre todo aspirando a la presidencia, que por favor, no digo que no puedan ser presidentes, sino que vayan primero a la escuelita, que vayan primero y aprendan y que hagan vida social y que vayan a ver cómo que se resuelven los problemas sociales de un país para que vean que no es tan fácil llegar a ser una candidatura y llegar a ser presidente de un país. Mira lo que me preocupa de este fenómeno y es que la sociedad dominicana todavía no vota con conciencia, no vota con el criterio de que es para buscar la mejoría. O sea, nosotros votamos siempre por castigo o por el famoso estómago, que los 500 pesos y el pica pollo. Y no es así. Uno de los problemas que sacó a Pedro Castillo en Perú, para que ustedes también entiendan, detrás había también mucha corrupción. Claro. Y te voy a decir algo, no es por el tema del cambio, o sea, la sociedad quiere cambio y por el cambio vota por cualquier cosa. Entonces, sin criterio, vamos peor. Sin criterio, vamos peor. Eso es lo que pasó con Pedro Castillo. Eso mismo ahora mismo está pasando en Chile. Llegó este joven de 33 años y el Estado le ha quedado grande, que es Gabriel Boric. Ahora mismo hay un fenómeno en Latinoamérica, en la región, de desestabilización. Las sociedades están reclamando cambio. Cuando ven que el cambio no va, cuando ven que no hay tal transformación social, ¿qué es lo que pasa? Ahí viene la sociedad a las calles. Mira Argentina, con Cristina Fernández de Kirchner, ahora con seis años por corrupción y la inhabilitaron para la participación de las políticas públicas. Miren, en el caso que yo sé que en algún momento, hablando del presupuesto, presupuesto histórico, más de un billón del presupuesto, más de cuánto? Más de un billón. Un billón 479. Que yo creo que lo merece. Mira, la República Dominicana y quizás con el presidente de la República, con Luis Abinader, que a diferencia de todo, quizás en la participación de la República Dominicana en Centroamérica, ha tenido mayor participación económica, teniendo la mejor economía de la región. Lo que significa que las políticas públicas, monetarias y económicas que se han determinado, que se han puesto en acción, han sido coherentes. Lo que significa que el presidente de la República, para no incluirlo en esa ola, ha tenido un buen posicionamiento de la población. La percepción que tiene la población del presidente de la República, hasta ahora, ha sido muy buena. Yo creo que sea de más del 70% que vi en las últimas informaciones que he visto, lo que significa que ha estado coherente con las políticas públicas y las políticas económicas, siendo esto una participación, y lo dice el Banco Central con relación a las informaciones que tiene, en el último trimestre, lo que significa que lo que nosotros estamos diciendo aquí no es una cuestión inventada, sino que los números dicen eso. Ahora bien, que exista entonces esa participación de la población en las cuestiones económicas, es otra cosa. Pero hasta ahora, la percepción que tiene la población del presidente de la República es muy buena, muy sana, y se sigue haciendo, o van por la línea de esta participación, haciendo que la economía vaya creciendo y que crezca también en esos sectores, que haya un derrame también de la parte económica y que llegue a esa población, donde quizá a veces se hace un poco más difícil llegar, entonces tendremos un país con un mayor criterio de crecimiento, sobre todo un crecimiento local y territorial, y por qué no que vaya a esa persona que realmente necesita. La verdad es que te voy a decir algo, hay que no saludar, sino resaltar la palabra, la eficiencia con que se han manejado los recaudos, por ejemplo, en tema de aduana, el director de aduana ha hecho transformaciones importantes para agilizar los procesos aduaneros, y eso de alguna manera también ayuda a la recaudación, también impuesto interno, también por su lado, pues esfuerzo es importante, y cobran porque llaman a todo el mundo como los bancos cuando lo deben, cobran muchísimo. Yo creo que este presupuesto, bueno, un presupuesto histórico, yo no recuerdo que ya hayamos tenido unos niveles a donde hayamos pasado más de un billón de pesos de presupuesto público, y supongo que con un nivel muy bajo de déficit fiscal, y esta medida, de alguna manera, pues no me sorprende para nada, porque las proyecciones para el próximo año a nivel global, a pesar de que ya los organismos internacionales y las agencias internacionales han comenzado a mejorar las perspectivas de crecimiento globales para el próximo año, pero no es tan así como que va a ser años tan buenos como los años prepandémicos. Todavía las economías, por mucho que se mejoren, no van a llegar a los niveles prepandémicos, y lo que se prevé es que habrá una desaceleración de la economía global, especialmente a Estados Unidos, que es nuestro peor socio comercial. Por ende, el gobierno tiene la necesidad de tener que empujar la demanda interna, y para eso es con política fiscal que tiene que hacerlo, o sea, tiene que aumentar el gasto. Yo creo que el gobierno ha sido tímido, vamos a decirlo de una manera, en lo que tiene que ver con el gasto de capital, a pesar de que se han hecho grandes inversiones, pero creo que en esta etapa, para el 2023, se requiere de una mayor agilización en la inversión pública, en carreteras, en puertos, en puentes, para empujar esa falta quizás de demanda externa que podríamos tener en la República Dominicana por el tema de la economía norteamericana, que no se ve que va a crecer mucho, que crece algo. Entonces, el gobierno nos va a tener que meter el brazo. Entonces, si se logra conseguir esos fondos que están en el... Porque este es un tema, ¿verdad? Es un presupuesto. Hay que ver si los recaudos van a dar para eso. Ah, bueno, pues entonces no lo tienen todavía. No, pues es un presupuesto. Mira... Es un presupuesto. Yo en cuanto a las políticas públicas... No, pero entonces lo que tú has dicho es que si se hacen las recaudaciones, con la visión que tiene el gobierno, con esas inversiones que tú acabas de decir, para poder dinamizar la economía, van a tener entonces que tener un gran presupuesto y hacer una aplicación de eso a nivel de todos esos sectores que realmente necesitan de esas inversiones para poder dinamizar la economía en ese sentido. Mira, yo soy más escéptica a lo que son las políticas del Estado. Porque yo manejo datos como analista internacional. Fíjense. En materia de inversión, según sacó la Cepal el mes pasado, el 53% de la inversión extranjera en la región está siendo destinada a Guyana. Aquí nada más hay un 32%. ¿Quién es? Es la pregunta que yo me... Que se preguntan todo el mundo porque ya los países están direccionándose a Guyana. Segundo, el marketing político. Yo no me llevo de encuestas. ¿Ustedes saben por qué? Porque las encuestas han mostrado los errores y que siempre se pagan. Fíjense que en estos días... El caso de Brasil. Tenían las encuestas a Puntero, a Lula. Que Lula ganaba, que se iba en primera vuelta. Y fue ahí, ahí. O sea, yo no me llevo de encuestas. Cuando tú recorres la nación, que yo estuve incursionando en estos días en el interior, la realidad es otra. O sea, ¿qué va a decir e indicar que realmente el presidente Abinader está haciéndolo bien en el 2024? La sociedad, porque hay más descontento, hay más problemas, la inseguridad. O sea, hay muchos factores que hacen que la sociedad fácilmente gire hacia otra facción. Incluso también la inversión. La inversión y la seguridad van de las manos. Mira, yo en el caso de las encuestas, te puedo decir que quizás en los países como los nuestros, Latinoamérica y quizás en los países desarrollados, están utilizando otro tipo de herramientas más poderosas que las encuestas. Pero en el caso de América Latina todavía las encuestas tienen mucha incidencia en la investigación. Las encuestas están todavía como una herramienta 1A en cualquier tipo de investigación que se haga. ¿Por qué? Porque las encuestas tienen como herramienta de investigación, tiene la ventaja de que tú puedes saber. La única diferencia, lo que tú decías, Yelandra, es que las encuestas son temporales. Es decir, que lo que tú investigas hoy es probable que eso cambie en dos o tres días. Y era lo que tú haces referencia quizás. Porque eso no mantiene la sostenibilidad o la capacidad de poder aguantar un análisis quizás luego de 10, 15 días. Pero hasta ahora, las investigaciones que se hacen y las que hacen, por ejemplo, constantemente los partidos a través de marketing político es momentáneo. Lo usan nada más para saber momentáneamente cómo está la situación en un determinado sector o en el caso específico de lo que se quiere investigar. En el caso, por ejemplo, de las... En el caso del presidente, miren, solamente pasar lo que ha pasado, no solamente en República Dominicana, sino en el mundo post-pandemia. Y durante la pandemia es las inversiones que se hicieron y las inversiones sobre todo solamente en un sector de salud, que todo estaba dirigido solamente a la salud. Y hubo, por razones obvias, había que descuidar algunos sectores. Y eso quizás hizo que esos sectores tuvieran una baja en la capacidad de poder demandar la necesidad de que tiene un pueblo. Y eso quizás es parte de esa misma diversidad. Pero además, yo creo que ya para el año que viene, que quizás en lo que estuvimos hablando hace un momento con relación a la economía, quizás en una mejora en la participación de la economía en el sentido pragmático, puede ser que eso cambie a favor o quizás... Sea un reto. Sea un reto, al favor. Sea un reto. Y para mí va a ser un reto. Así que, señores, vamos para una pausa comercial. Que de regreso, más de Marcos de Referencia.